¿Cómo estás? Te he traído a H&M para ver todas las rebajas que nos están esperando. Empezamos con unos chollos importantes, son estos tops. Los tenemos en varios colores y también en varios modelos. Estos por ejemplo cuestan 2,99€ y si os gusta el color blanco pues que sepáis que también está, porque hay este modelo a tan solo 1,99€. Eso sí que es una buena rebaja. Otro tipo de top sería este con el estampado en esta parte delantera y que va enlazado en la parte del cuello. Por detrás, por la espalda, es totalmente descubierto. ¿Saber el precio? Pues vale 2,99€. Vamos a dejarlos a este lado porque nos vamos a otro perchero. Por aquí nos dice que hay prendas a 6,99€. ¿Qué os parece este color tan veraniego con esos estampados tan tropicales? Aquí tenemos plátanos, tenemos piñas, flores... Bueno, aquí hay una mezcla de verano impresionante. Seguimos por este lado porque también está este color amarillo que a mí me parece precioso. Os tengo que decir que no son vestidos, son monos. Que me parecía al principio que eran vestidos, pero no. Estos son monos y este por ejemplo estaba a 8,99€. Seguimos con este mono de aquí en tonos también naranjas y a un precio de 7,99€. Y por supuesto no podía faltar el color azul cielo. Y en este caso es este mono de tirantes que se queda también al precio de 6,99€. Nos vamos a ir para otro lado, vamos a otro stand porque aquí queda mucho que ver. Vamos a ver estos vestidos porque llevan esas mangas abullonadas que tanto se están llevando y además está a muy buen precio ya que se quedaba a 9,99€. ¿Qué me decís de este vestido amarillo? Además, una de las cosas buenas que tiene este vestido es que la parte de debajo, la parte de la falda, es bastante ancho. Lo han hecho de esta manera para que quede con mucho vuelo esa falda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué es un vestido o un mono? Pues ya os digo yo que esto es un vestido y además en color azul claro y tiene un precio de 9,99€. Ya veis que en los carteles pone que hay prendas al 50% de descuento, así que H&M está pegando también fuerte con las rebajas. Y vamos a ver esos chollos que nos tienen preparados por esta parte. Os sigo enseñando vestidos puesto que he encontrado estos, por ejemplo este, en este caso, en color negro, que tiene una tela muy fina. Es perfecto para ahora con la calor que está haciendo impresionante. Este vestido nos va a ayudar a no pasar tanta calor y además tiene muy buen precio. Este cuesta 11,99€. ¿Qué os parece el color rosa chicle? Pues está este vestido, solo que yo le veo una pequeña pega y es que es muy transparentoso. Y transparentoso estoy hablando de que se ve absolutamente todo por la parte de debajo. Cuesta 6,99€. ¿Vestidos largos? Pues también tenemos y es el caso de todos estos modelos. Vamos a empezar con este vestido que es de fondo negro y que tiene todas esas flores en grande de colores rosas. Este, pues tiene un precio de 16,99€. Le va a seguir este vestido en color rojo que es de canale y que lleva esa pequeña raja, esa pequeña abertura en la parte de la pierna. De esta manera, pues vamos a poder caminar más cómodas con este vestido. Y además le damos ese punto sexy. Si queremos en color blanco, pues también vamos a encontrar este modelo. Y también os aviso que es un modelo muy amplio, es muy anchito. Pasando por otra zona, tenemos camisas tipo Oxford y son estas de aquí. Los precios de estas camisas parten desde los 7,99€. Y aquí me he llevado una sorpresa porque me he encontrado una camisa que yo me compré hace tiempo y que ahora está rebajada, chicos. Es esta de aquí. Yo me la compré a su precio original y os tengo que decir que queda espectacular. Y encima ahora se queda a tan solo 12,99€. Como modelo muy similar, he encontrado esta camisa en color topo. Y me diréis, Mary, ¿qué color es el topo? Pues para quien no lo sepa, el color topo es este, es un marrón claro. Vamos a seguir por otro stand. Aquí tenemos un montón de vestidos. Este estampado es también bastante primaveral, de primavera-verano. Bueno, ya sabemos que en las rebajas sacan mucha manga larga, aunque os tengo que decir que estos vestidos, aunque los veáis de manga larga o manga francesa, siguen teniendo un tejido muy fino, un tejido muy cómodo de llevar ahora o incluso si es de manga larga un poquito más adelante, cuando ya está terminando el verano y empieza a venir un poquito el fresco, pues ese es el momento perfecto para estos vestidos de manga larga. No os cerréis a las prendas que veáis con estas mangas o que veáis más gruesas, más de invierno, porque al final nos va a cambiar el tiempo, va a volver el frío y ahora es el momento en el que podemos aprovechar y encontrar también algún chollo y poder comprarlo para tenerlo de fondo de armario. Y a la hora que tengamos que sacar las prendas ya más invernales, nos vamos a llevar con la sorpresa de que ya teníamos todo eso comprado. Y es un dinero que nos vamos a ahorrar. Para poder acompañar a los outfits también han rebajado las americanas. Ya sabéis que yo soy una fanática de las americanas y me he tenido que venir a este stand directa. He encontrado, por ejemplo, esta que se queda a un precio de 24,99€. Las hay más económicas, como es el caso de esta americana. Además, esta es muy finita. ¿Ya lo de fina? Me refiero a la tela. Además, tan solo cuesta 11,99€. Y otra americana, que también tiene el tejido bastante fino, es esta de aquí. ¿Qué precio tiene? Pues esta cuesta 16,99€. Tengo una blusa muy similar a esta y esta me está haciendo ojitos. Voy a tener que llevármela porque ahora cuesta 14,99€ tan solo. Y este tipo de blusas yo le doy muchísima traca. Yo las gasto muchísimo. Una cosa que me gusta mucho de H&M es eso. Son las blusas. Porque además salen de muy buena calidad. Vamos a seguir viendo Leopardo por las tiendas porque está muy en tendencia. Y nos vamos a ir a otro perchero. Aquí nos dice que este perchero parte de los 7,99€. He encontrado esta blusita que parece que no, pero es un poquito transparentosa. Esta cuesta 9,99€. Si seguimos por aquí mirando, nos vamos a encontrar con esta camiseta que tiene el escote en forma cuadrada. Pero aquí no nos quedamos, no. Porque vamos a seguir hurgando las rebajas a ver qué vemos. Y otra de ellas es esta blusita con todo este estampado floral. ¿Por qué estamos viendo tantas flores, tantos estampados de esta manera? Pues porque se lleva también muchísimo. Y no solo los vamos a encontrar en H&M, sino que estos estampados vamos a verlo en todas las tiendas. Cuando veo una blusa de color blanco, se me viene ibiza a la cabeza. Y a quién no. Estos tonos blancos, vamos, son ibizencos totalmente. Y he encontrado esta blusa que es bastante básica, pero que podemos acompañarla perfectamente con un pantalón vaquero o alguna falda de color. Porque el blanco ya lo tenemos en la parte de arriba. ¿Os acordáis de este top? A mí me encantó, lo vimos en el anterior vídeo de H&M, pero esta vez está de rebajas. Y tan solo se queda a 11,99€. Así que ha llegado ya el momento de poder comprármelo. Chollete que se viene conmigo a casa. En mi caso yo no suelo ser muy de tops, pero oye, hay que salir de la zona de confort y de vez en cuando pues cambiar y ponerse otro tipo de prendas que de normal no nos pondríamos, pero que nos gustan y oye, que hay que cambiar. Y yo voy a salir de mi zona de confort con este top nuevo que me he cogido. Mientras tanto, vemos camisetas. Y esta casi se me cae al suelo por los pelos. Esta vale 6,99€. Y luego tenemos esta que es en tono amarillo y que lleva todo ese estampado en la parte de frontal, ese dibujito. Y esta tiene el mismo precio. Esta cuesta 5,99€. Seguimos con la marca Sprite. Y ha llegado esta camiseta en color azul marino para tenerla por 6,99€ ahora mismo. Hemos hablado de tops. Pues aquí hay más modelos. Y tenemos estos dos que son totalmente lo contrario. Porque uno es en tono liso, que sería este marrón claro. Y justo al lado tenemos el top totalmente a rayas. Y sería este modelo. El primero que acabamos de ver cuesta tan solo 4,99€. Y este ya sube un poco más el precio ya que ahora se queda a 9,99€. Más prendas de ropa para ir fresquitas ahora en verano. Y son estas camisetas, estos tops que estamos viendo ahora mismo. Tenemos este en color blanco. Y luego tendríamos este modelo que es tipo banda. Y que es en tono amarillo. Creo recordar que este top tenía un conjunto que era una falda. Aunque desgraciadamente en el H&M de mi ciudad pues ahora mismo no queda. Pero puedo mirarlo online, que tenéis también esa opción, que lo sepáis. O a lo mejor en vuestras ciudades pues la podáis encontrar. Y podéis tener el conjunto completo si es que os ha gustado ese top. Ya que la falda pues tenía exactamente el mismo estampado. Hemos visto bastantes partes de arriba, pero que hay de los pantalones cortos blanditos. Pues tienen todos estos modelos y ahora están a un precio de 6,99€. La tela es muy fina. Y justo en la parte de debajo tenemos pantalones vaqueros. Mirad el corto que tiene, que es un corto bastante bueno. Y digo eso porque no es el típico corto de pantalón que se nos va a ver el cachete del culo. Sino que este pues te lo tapa bastante. No se te va a ver absolutamente nada. Y vas con tu pantalón cortito perfecta. También los hay un pelín más largos. Que es el caso del que acabamos de ver. Y por aquí tendríamos otro modelo. En este caso es de color negro. Hasta el próximo vídeo.